Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando vas a ser mi ser Te voy a amar y me amará Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Levanta movimiento de tus sombras Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento de esta historia Te voy a amar y me amará Porque este amor no tiene tiempo ni pronto Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amará Te amo 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 y me amará Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá